Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Martínez Vélez y yo ingresé a la Facultad de Física e Inteligencia Artificial en el año 2001. Egresé de esta en el año 2005 y puedo comentarles que fue una experiencia totalmente satisfactoria. Yo desde pequeño he sido muy inquieto y bueno, he tenido mucha curiosidad acerca de nuestro entorno y honestamente allí en la Facultad de Física pues encontré mucha gente que me ayudó con esto, en especial todos los profesores y también mis compañeros, donde charlas en los pasillos o discusiones grupales con los profesores pues fueron enriqueciendo mi punto de vista acerca de este universo. Al término de la carrera pues decido estudiar un posgrado, decido irme a probar suerte a la Universidad de México, en particular al Departamento de Física del Simpestad y bueno, en el mismo año, en el año 2005, estoy aceptado para comenzar la maestría allí. Indudablemente todos los conocimientos que adquirí durante la carrera me sirvieron bastante para tener las bases y entender mucho de lo que se aprendió en el postgrado. El primer postdoctorado que yo llevo a cabo es en Microna, que es el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana y allí, en Microna, en donde comienzo a colaborar con el doctor Luis Zamora y todo su equipo, desarrollando una parte de la investigación relacionada con dopaje tipo N y tipo P, para las capas involucradas en el desarrollo de una celda solar tipo Tandem. Posteriormente a esto, tengo la oportunidad de aplicar a una posición postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. Me aceptan y a partir del 2015 hasta el 2018, desarrollo trabajos relacionados con materiales dos dimensionales, los cuales fueron involucrados para la incorporación de tecnología 3.5 con la tecnología de silicio. En Estados Unidos regreso a México y me incorporo a un grupo de investigación en la ciudad de Durango, en donde el objetivo principal era desarrollar detectores de partículas, principalmente para neutrones termalizados. Entonces, todos los conocimientos que yo tenía desde mi formación en la Facultad de Física, pues fueron aplicados para el diseño y desarrollo de este tipo de detectores. Actualmente soy profesor de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, en donde me encuentro pues impartiendo la cártedra y así también compartiendo mi experiencia y también ayudando a los estudiantes. Indudablemente el haber estudiado la carrera en Física en nuestra Facultad fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque esto me ha permitido ver el mundo desde otra perspectiva y definitivamente lo volvería a hacer. Así es que esa es mi experiencia y bueno, estoy muy contento de estar compartiendo esta con ustedes y espero estaros viendo muy pronto. Saludos. Gracias. Gracias.